Escúchame Escúchame, si estás ahí, quiero que sepas que esta canción nace de ti por ser la dueña la dueña de mi inspiración, la que despierta mi amor dando sentido a todo lo que no lo tiene me paro en este arreglo para decirte que te quiero Escúchame, si estás ahí, quiero que sepas que sigo aquí sintiéndote con este miedo porque no aguantes y el corazón se te distraiga por momentos y te olvides de mí, que mi Dios a la distancia también quiso formar parte de lo nuestro y ahora que mi canción te toca, que tiembla devoción que sus palabras suenan como locas a extrañarte y ahora, si ves como te lloras acuérdate de mí necesito tanto verte Escúchame, si estás ahí, quiero que sepas que no te olvido, que no hay distancia, que no te tengas que a veces caigo y en el recuerdo de tus manos con mis manos y me hacen sonreír así me siento feliz dentro de esta tristeza y ahora, que mi canción te toca que tiembla de emoción que sus palabras suenan como locas a extrañarte y ahora, si ves como te lloras acuérdate de mí necesito tanto verte no te preocupes mi vida camina tranquila no se, no hace falta que digas si lo sé, si lo sé, lo sé